Compartimos ahora imágenes de la Jornada de las Artes en el Colegio John Kennedy. Lo que vamos a compartir en esta oportunidad es la Jornada de Arte, edición 2012 del Colegio Privado John Kennedy. Uno de los eventos más importantes del colegio. Sí, porque es el corolario de las actividades que durante un largo tiempo se fueron preparando. Es el cierre un poco del año, artísticamente hablando, y tiene que ver con la participación de padres, alumnos y docentes en una actividad conjunta. ¿Qué se ve en la muestra estática? En la muestra estática se ven paisaje, cultura, comida, vestimenta. Propia de tres culturas este año son la cultura hindú, la cultura china y la cultura árabe. Y seguidamente se viene la representación. Se viene la representación de una adaptación de una faula china que se llama el príncipe de la semilla. Y tiene que ver con el cultivar valores, principalmente el valor de la honestidad. Y bueno, ahí es donde se conjugan la actuación y la danza con los tres niveles. Inicial, primario y secundario. Acompañados cada uno de ellos por docentes de la institución. ¿Ustedes también los profesores que están participando? Nosotros también empezamos el año pasado algunos profesores y este año contagió la propuesta a más de uno, porque también creemos que es educativo para los niños compartir esos espacios con sus docentes. Gracias por invitarnos y felices fiestas. Gracias a ustedes y felices fiestas para todos los televidentes de Somos Corrientes. Gracias. 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 Gracias.